Muy buenos días amigos. Nos encontramos aquí en Colonia Nueva Guayapa con toda la familia de El Salvador Go. Como siempre buscando las familias necesitadas. Esa es la misión de El Salvador Go. Una de las prioridades que tiene el canal de El Salvador Go para poder ayudar a las familias que necesitan. Esas son las bases con que se fundó El Salvador Go y son la línea que seguimos para poder llegar a las necesidades de algunas de las familias. Les contamos ahí a los amigos que en esta mañana venimos a visitar nuevamente a los abuelitos que recientemente visitamos, a quienes se les trajeron una bolsita con víveres. El día de hoy decían por ahí que carecían de leña. El grupo de El Salvador Go se fue esta mañana con el amigo Samuel y unos integrantes a traer leña a la montaña. Como ustedes pudieron observar en los videos anteriores. Todo el equipo unido, ellos salieron con la leña, el vehículo llegó a recoger y estamos ya reunidos nuevamente para poder hacer la entrega de lo que llevamos este día a esos dos abuelitos que por sus fuerzas, la edad, ya no tienen la resistencia para poder ir a buscar. Y así mismo hacemos la invitación nuevamente, ya tenemos ahí algo preparado más adelante para ellos y sigue abriéndose el camino para poder regresar nuevamente, ¿verdad? Así es de que voy a pedir a los amigos ahí que bajemos esa leña y que entremos acá a la habitación donde los abuelitos nos están esperando siempre. Por ahí viene también una dotación de víveres, una bolsita con víveres. No, esos son los víveres. Sí, usted sabe de dónde viene. Bueno, pues allí acompañado con todos los amigos. Vamos a dirigirnos allí. Por ahí viene el amigo Samuel también. ¿Verdad? Para podernos introducir por acá. Muy buenos días. A mí se me ha olvidado. Buenos días. Buenos días. Pues me regala otra vez su nombre porque a mí se me ha olvidado. Carlos Magno. Carlos Magno. Siempre acompañado allí de su esposa. Esta mañana, mire, le visitamos nuevamente. Por allí supimos de que están careciendo de leñita. Por allí pues trajimos unos rollos con los muchachos. Para poder ayudarles un poquito. ¿Dónde quieren que les acomoden la leña? Están bien ahí donde le han puesto los muchachos. Entonces, Chepito, allá dice. Hay que acomodar la ordenadita en algo. ¿A dónde la podemos componer? De cocina. ¿Quién les enseñe a la escalina allí? ¿Ahí es de cocina? Vamos, ya, mamá. ¿Ahí qué? Solo enseñenles. Solo enseñenles y que ellos hagan allí lo que van a hacer. También viene una dotación de víveres ahí para usted. Mire nuevamente. Allí de una dotación que le enviaron allí para cualquier familia. Allí que usted fue la beneficiada. Rodrigo Trujillo. Rodrigo Trujillo, ¿verdad? Pero como le decimos a los amigos. Allí están, ¿verdad? Guardaditos esos fondos para el momento indicado. Y siempre llegan, ¿verdad? Así es de que le vamos a hacer la entrega allí a la esposa de don Magno, de don Carlitos. ¿Qué tal? ¿Cómo le han pasado estos días? Ah, sí. Enfermito. Ah, pero no. Hemos pasado algo. Hemos pasado felices. Porque ustedes nos han traído cositas para comer. No hemos aguantado. ¿Para qué les voy a decir yo? Porque los han traído. Que haya poquito, pero de todito los han traído un poquito para que comamos, ¿verdad? Que haya arrocitos, que haya frijoles, que ya, vean, los han traído, ¿verdad? Así que yo les agradezco mucho por toda la voluntad que tienen para nosotros, ¿verdad? Y yo espero que Dios les ayude a ustedes y a nosotros por tener un buen corazón ustedes también, que los han ayudado. Sí, no, pues primeramente Dios, Él siempre nos da la fuerza, ¿verdad? Para podernos levantar todos los días. Sí, primeramente Dios, sí. Así es. Gracias a Dios y también le agradezco a mi familiar que, pero no anda ahí para la agenda. Hoy no anda, mire. Ella no anda a la agenda, pero yo le agradezco también y a ustedes también, porque ustedes son los que me han, ustedes son los que me han apoyado y me han traído mis cosas para comer, ¿verdad? Y primeramente Dios, vamos a regresar. Sí, van a regresar. Sí, vamos a regresar otro día, ¿verdad? Con una bendición mayor, si Dios así lo permite. Vaya pues, Dios los pague. Sí, primeramente Dios. No vamos a regresar con las manos vacías siempre que visitemos, pues esperamos en Diosito la bendición y poderles traer algo, ¿verdad? Sí. Muchas gracias por todo. Y don Magno. Ha estado con un poco más de salud. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado, don Magno? Pues por la voluntad de Dios, siempre, más o menos. ¿Haciendo la lucha? Con ganas de vivir, sí. Qué bueno, me alegro mucho. Eso es. Los enfermitos, pero ahí estamos luchando, luchando, los enfermitos. Sí. Pero ahí estamos luchando. Sí. Pues con ganas de vivir, don Magno. Sí, exacto. Pues eso me alegra mucho y le digo, pues tiene, aunque usted tal vez no los conocía, pero aquí tiene otra familia más. Muchas gracias. Que estamos viendo ahí por las necesidades de los amigos y los vemos siempre como hermanos, como familia. Porque somos hijos de un solo Dios. Sí, exactamente. Así es, ¿verdad? Así es de que, como les decía, por ahí viene la leñita. No sé qué... Bien. ¿Cómo hacen ustedes para conseguir la leñita? Ustedes cocina... Por ahí en esa montañita de ahí, mire, está, ha estado yendo a pepenar, pero como ahora le pusieron cerco. Quizás lo vieron que andaba, pues sí que andaba pepenando palitos él y le pusieron cerco. Así que me decía entiendo, vaya, mira, hoy sí, no vamos, no vamos, no vamos a tener leñita. Porque mire, con que lo está ahí un rollito el muchacho, aquel muchacho que va con la bicicleta, lo está ahí un rollito, mire, porque en realidad va, como es amigo de nosotros. Yo le voy a llevar un rollito de leña, ni a mí, nada más para que cocinen. Ya la glenda ya se daba, ya la glenda ya se daba cuenta, porque nosotros le dijimos de la leñita. A ti, mero Dios dijo, dijo la glenda que va a venir, va a venir la leñita, pero no todavía, tengan paciencia. Ajá. Pero, hoy sí, bueno. Vaya, gracias a Dios, y yo les agradezco bastante a ustedes. ¿Usted solo con leñita cocina? No, no tiene cocina en esa, no. Yo no tengo cocina como no hemos comprado. Ah, sí. Pues es como por las pobrezas, no tenemos una cocina. ¿Cuántas hemos deseado una cocina para, le garras un dolorcito a uno en la noche, verdad usted? Ya cuesta un poquito de agua, uno, rapidito, uno su huevito que uno quiere hacer, allí lo hace ligerito, verdad? Pero como uno por las pobrezas, en realidad no puede uno comprarla. Primeramente Dios va a tener su cocina. Primeramente Dios. Y le dijimos otras cositas a ella, pero ella dijo, primeramente Dios dijo que el primero Dios. ¿Qué son las necesidades que ustedes tienen? Sí, bueno, usted es bonita allá. Pero Dios, Dios nos va a ayudar, verdad? Sí, de buen corazón tienen ustedes para nosotros. ¿Cuáles son las necesidades que le propuso ahí o...? Mire, nosotros le dijimos, nosotros le dijimos que queríamos una cama. Una camita. Sí, nosotros le dijimos que queríamos unas sillitas porque en realidad nos visitan bastante, ¿verdad? Familia. Y solamente cuatro sillitas, tres sillitas tenemos, ¿verdad? Le dijimos, Teo también, y le dijimos que por qué no nos traía un roperito para echar la ropita. En Punta Pesco ha hecho Aldebar a mí para poner la ropita mía y la ropita de él. Así que yo dijo, voy a ver yo cómo hago, dijo ella. ¿Quiere el roperito? Ah, pues sí. Si los traer, le dije yo así, ¿verdad? Voy a hablar con todos ellos, dijo ella, porque yo tengo que hablar con todos ellos a ver qué me dicen, ¿verdad? Así que es la cama, ah, sí, la cama, las sillas y la cocinita y el roperito. Son cuatro cosas. Sí, no es bueno, en gran verdad, como solo que les quepa la ropita, nosotros, aquí y ahí, ¿qué? ¿Cuáles son suficientes? Pudiésemos entrar adentro a darle una toma para que los amigos vean cómo viven ustedes y hacerles pues ahí la invitación, ¿verdad? Los que quieran contribuir ahí para comprar esa camita, comprar un roperito. Vaya camisa. Yo quiero, antes quiero decirle las palabras ahí, ya que ya le aportaron unos amigos, ayuda para ellos. Pero no se les va a entregar porque estamos esperando que tal vez que otra gente, tal vez no han podido colaborar, unir todo y venirselos a dejar a ellos. Sí, claro. Y un amigo ahí preguntó que si se podía, lo que va a hacer usted ahorita, entrar a ver lo de las camas porque deseaba colaborar con un poquito. Bueno, pues vamos a dar el despacito. ¿Y no hay alguna duda? Y lo que estaba diciendo él, preguntándole si todos éramos desculados para arriba. Y yo le dije que si se han fijado acá, solo gente bonita a ellos, me dijo que sí. ¿Verdad? Claro, muchachos. No es porque estén presentes, pero todos son bien galán. Sí, sí. ¡Sí, sí, sí! Vaya, las muchachas para Darwin. Las muchachas para Darwin. Vaya Darwin, quería decir unas palabras a usted. No quiero hacer algo. Haciendo el bien, es admirable, máximamente, en el tiempo que estamos viviendo. Sí, claro. Sí, claro. Sí. Yo le pido a mi Dios en mis oraciones, muchas noches, por todos ustedes. Mire ahora. Gracias. Gracias. Que me lo cuide, que me lo guarde, es un paso donde está. Sí. Pobrecita, no ha dormido ahorita la noche. Es admirable ver un perro con él, haciendo el video, porque ahora los jóvenes están desorientados. Y ya viendo un grupo de jóvenes que se han mirado, es admirable. Nosotros, primero, por la voluntad de Dios, pues, hacemos estas cosas y las ayudas, pues, ya muchas veces hemos dicho, no vienes en nuestra bolsa, sino que amigos que lo están viendo ahí. Sí. Pero nosotros somos como un puentecito, ponemos el lomo, ponemos los pasos, todo. Porque si ustedes estuvieran aquí, de nada sí viene que los que están allá quisieran ayudar. Sí. Es cierto. Es una segunda mano. Ajá. Sí. Digamos que las dos son complementos. Sí. Y nosotros son convenios. Y gracias por decir que hay gente bonita hoy. Gracias. Por favor. Bueno, le vamos a dar la palabra a Darkman, por ahí se quedó en medio camino. Ya le vamos. Este... Este... Yo desde hace rato venía viendo esto, ¿verdad? Aquel día que pasé por aquí, los vi todos tristes, no sé. Ellos, no sé cómo... Este... No quieren tomar, aunque sea agüita helada. Agüita helada tengo yo ahí, no quieren tomar. Agüita helada. No sé cómo ellos se mantienen. Agüita helada. Si... Les hacerá falta un dólar o algo así. Tendrán necesidad de un acorde de queso o algo así. Este... Me conmovió a mí el corazón. No es de ningún suscriptor, de nadie. Es de mi propia voluntad que ha salido de mi corazón. Regalarle cinco dólares a cada uno de ellos. Y pues... Hoy en día lo voy a hacer. No es de ningún suscriptor. Es propia su chinga. Yo se los voy a hacer la entrega ahí a... A don Carlos y a la niña. No sé cómo. Guillermina. Aquí está, a cinco horas sacada. Que Dios me lo bendiga. Que Dios me lo bendiga. Yo vení la gente. Porque ya había visto a gran muchachón por ahí. Si ahí yo veo que pasen la moto. Yo le digo que va sentado o va parado. No es de nada. No es de nada. Sí, no es de nada. No es de nada. No es de nada. No es de nada. Ahí también agua. Agua en la vida. Ahí va. Allí va a hacer la entrega a doña Guillermina, ¿no? le voy a entregar 5 dolaritos al amigo darwin para que ellos compren su pan de cada día porque yo sé que a ellos les cuesta y me ha nacido aquí en mi corazón gracias corazón no pues sí porque a estas personas yo las conozco desde hace tiempo y a él también me ha conmovido el corazón bueno pues allí con esa entrega personal de darwin cerramos este vídeo y nos vemos allí en el próximo no se lo pierdan